Bueno, arrancamos nomás. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente unas palabras, me vuelvo a presentar, creo que nos vimos en la primera jornada quienes estuvieron en todas. Mi nombre es Daniela Moya, directora nacional de gestión y política PYME, como dice acá la plaquita. Solamente queríamos agradecerles por la participación en todo este ciclo de seminarios. La verdad que esperamos que haya sido enriquecedor esta experiencia en el camino hacia la asociatividad, para que se hayan podido comprender los conceptos de asociatividad, las buenas prácticas, las experiencias. Tampoco es empezar a trabajar juntos en esta temática e invitarlos para un segundo paso, más allá de este seminario que es como el puntapié inicial. La idea es tener una continuidad con esta política de asociatividad, donde ahora el paso dos, si se quiere, es empezar a trabajar ya con planes estratégicos específicos en todo el país, donde puedan presentarse, la convocatoria está abierta, seguramente después lo pondremos en el chat o quizás ya lo sepan, pero hay una convocatoria abierta donde vamos a acompañar en la conformación de planes estratégicos en cada provincia, un mínimo de dos por provincia, donde los invitamos a que puedan acompañar en ese proceso. Vamos a capacitar a gerentes de clústeres o grupos asociativos, para que luego tengan su plan de acción, plan estratégico armado para el lanzamiento próximo, que va a ser el programa de asociatividad, que va a acompañar con asistencia económica a esos planes. Así que solamente agradecerles, continuar con esta agenda y a disposición para lo que necesiten. Yo le voy a dar la palabra ahora a Laura Tuero, que es la Directora Nacional de Desarrollo Regional, quien va a ser moderadora de este encuentro. Muchas gracias. Gracias Daniela. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muy contenta de compartir con ustedes el último encuentro de este seminario. Hoy vamos a abordar la temática de centros de servicios y programas de estímulo. Contaremos con destacados especialistas que nos van a brindar sus miradas y experiencias sobre tipos de centros, modelos de gestión y características, actividades posibles de un centro de servicios, experiencias en Argentina y en el mundo, de centros de servicios a centros de desarrollo territorial y algunos programas de estímulos a la asociatividad. Además, para el cierre de este ciclo, como veían anteriormente, nos acompañará el Secretario de la Pequena y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz. Les quería recordar también que podrán ir haciendo todas las preguntas en el chat, y al finalizar todas las exposiciones, daremos un breve espacio para responderlas. Bueno, sin más, para dar comienzo a la jornada, voy a presentar a Juan José Romero, del Centro TEC, Centro de Servicios Tecnológicos de La Plata. Juan José es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de La Plata, desde 1985 trabaja en la actividad metalmecánica hasta el presente. De todos esos años, 35 años de actividad profesional, 25 han sido dedicados a la fabricación de válvulas y al trabajo en diversos proyectos como Atucha 2 en su comienzo, Gas del Estado, YPF, Loma La Lata, en petroquímicas, frigoríficos del Alto Valle, entre otros. También a nivel personal, trabajo en lo que es diseño, invención, fabricación y exportación a China, de sistemas automáticos para intercambio de fluidos, destinados a una planta de lubricantes más grandes en ese momento que se construía allí. También ha colaborado desde el 2011 al 2015 en la Unión Industrial del Gran La Plata y en la creación del Departamento de Desarrollo Productivo de la misma. Desde el 2015 a la fecha, se desempeña en el Centro TEC, el Centro de Servicios Tecnológicos de La Plata. Con esta breve introducción, bienvenido Juan José, te damos la palabra para que compartas con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. No deja de ser un honor que estemos que me hagan invitado a contar una experiencia. Somos un centro formado recientemente, se da 2015, es una fecha puesta, pero en realidad comenzamos allá por el, efectivamente en el 2017, pero la gente en el 2014, 15, 16 fue armado y bueno, y el desarrollo de la misma. Si me permitís pasar a la presentación que me acompaña. Yo voy a hablar, y el fondo de la imagen yo te voy a pedir que la vayamos pasando, pero la filmina no es parte de mi diálogo, o sea, yo voy a estar comentando la experiencia, del porqué. Ahí dice, cinco empresas del Gran La Plata, vamos a poner por ahora el ministerio porque vino un poquito más tarde, pero eso dio lugar a que Centro TEC exista. Nosotros en la región del Gran La Plata, el hecho de que seamos cinco empresas es un resultado final de algo, pero el motor, el porqué las cosas ocurren, el motor principal fue la necesidad de hacer y la permanente actividad de hacer cosas, transformación de materias primas, en lo que hemos dedicado nuestro tiempo a la tecnología o a la ingeniería, en gran medida la hemos dedicado a que las cosas ocurran, a que los productos existan, a fabricar, en el buen romance de la cosa, y el país tuvo, obviamente, todos sabemos, no es el tema ahora hablarlo, pero ya quizás unos más o menos 30 años atrás, toda esa vorágine que nos ocupaba en hacer cosas se fue apagando, se fue disminuyendo, y siempre relacionados con las instituciones académicas, las instituciones que nucleaban o que nuclean al empresariado, en toda oportunidad que tenemos el tiempo para charlar y debatir, siempre empezó a crecer la queja, empezó a manifestarse una incomodidad, en que las cosas no debes ser como son, no tenemos lo que debemos tener, una acumulación de una descripción de una realidad, que obviamente no era distinta que la que se decía, pero también una sensación de decir, tenemos que ser protagonistas de que si algo no está como corresponde, no vamos a ser otros que nosotros mismos los que logremos o intentemos hacer que eso cambie. Yo me he ocupado trabajando de estar siempre vinculado, tratando de que nos juntemos, es una tarea tremenda, a veces inexplicable, pero que es una realidad, pero lo mejor de todo para contar es que se puede. Nosotros, por lo que más o menos describieron de mi trayectoria, siempre he estado muy curioso y muy levantando la mano de querer hacer cosas, y si pasamos a la próxima filmina, las cinco empresas que quedaron después de mucho debate, de un tiempo que una decisión de vida que tomé, después de una gran experiencia de haber exportado a China, bueno, todo bien, pero uno tiene a veces los tiempos necesarios para crecer por dentro. Me acerqué a una institución de la cual siempre estuve cerca, que es la Unión Industrial, me prestaron un espacio, me prestaron el oído, y reuniones y asados del día de la industria, fuimos, digamos, manifestando que no era sano quejarse. Entonces teníamos que buscar qué manera de salir de la queja nos permitiese ir a un escenario de mejorar lo que teníamos y de cómo abrir los espectros, digamos, de acción de cada uno, y de esa ida y vuelta, cada una de las empresas que están listadas ahí, hidrocinetics, que es una de las iniciales, actividad relacionada con el polo petroquímico, digamos que en La Plata tenemos una riqueza tecnológica de recursos técnicos, de gente capacitada, muy importante, porque desde los orígenes de la escuela naval, el astillero, la destilería, propulsora, bueno, es la facultad de la Universidad Nacional de La Plata, es una riqueza enorme de conocimientos y de experiencias, por lo tanto, era fácil darnos cuenta de que podíamos hacer cosas. Tenemos todo muy mezclado, tenemos... Solair es una empresa de ingeniería, entre comillas, para nosotros pura, en el sentido de que arranca desde la idea, se hace el diseño, se hace la ingeniería de talle, se trabaja muchísimo en simulación, simulación mecánica, térmica, geodésica, es una empresa líder, se exporta, trabaja a nivel de Latinoamérica. Tenemos una empresa de diseño industrial de la facultad de... ¿cómo es? de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que está dedicada a la producción, desde el punto de vista de trabajar con diseños nuevos, con materiales de plegados de chapas. Solquín, yo pertenezco ahí, vengo de la pano de hacer equipos especiales, tratamientos térmicos, y tengo una empresa de construcción, de construcción civil, de gran porte, en cuanto a obras como la refacción del puerto de La Plata, muchísimas obras dentro de destinería. Todo eso, cuando uno va y viene, ¿qué podemos hacer? En las horas que lo pensamos, o en los tiempos que lo pensamos, era año 14, 13-14, y teníamos la industria espacial como un desafío, teníamos Vaca Muerta como un desafío, entonces todos nosotros teníamos algo que ver con eso. Y en el que eso fue el porqué, empezamos a sentir que teníamos que juntarnos, pero qué fue lo que el cómo ocurrió, terminó resolviéndose a través de la aparición de una línea, ya por el 14, si no me equivoco, de sectores productivos locales, dependiendo del Ministerio de Industria en aquel momento, o después de lo que llamó producción, por las fechas en que se terminó firmándose el acuerdo nuestro, y en esa posibilidad de la formación de servicios tecnológicos, nos dio la luz que nos faltaba. En realidad, eso es tan así como lo digo, porque el factor del incentivo con la figura, de la apoyatura enorme que hicieron desde el Ministerio para ayudarnos a formarnos, a formular el proyecto, yo tuve una ayuda de un amigo entrañable, terrible en esto, que formuló el proyecto, un gran equipo de gente, que lo pudimos escribir, lo pudimos fundamentar, y lo pudimos sentir como propio, en el hecho de que antes de empezar sabíamos que funcionaba. Era así, independientemente de que no supiésemos qué hacer con lo que estábamos tratando. Pero de ahí la participación del Ministerio, el agradecimiento eterno que tenemos al respecto, y de la mano de poder querer hacer, y de poder tener el recurso, o la ayuda económica que nos permitió tomar la decisión, porque bueno, en el mundo empresario, siempre estamos comparando, o sea, el ida y vuelta de quién nos conviene y demás. Bueno, en la próxima filmina, del querer hacer, al poder hacer, necesitábamos un equipamiento. Ese equipamiento se logró, gracias a justamente la intervención de este proyecto de UNAR, que en ese momento fue muy importante, se estiró en el tiempo del 2015 y 2016, el convenio se firma, se termina de firmar en el 15, empezamos a trabajar recién en el 17, o una máquina de corte de metales por chorro de agua con abrasivo y un centro mecanizado, nos catapultaron a que aquello que nosotros venimos pregonando tuviese la coherencia necesaria entre el decir con el hacer, porque si algo tenemos en el conjunto de los que somos, es una enfermedad de coherencia, o sea, no podemos hablar de una forma y hacer de otra. Entonces, o no decimos nada, o lo que decimos lo queremos llevar a la práctica. Y de esa práctica, de poder hacer cosas, si me pasas en la otra filmina, en una de las empresas, por servicios, digamos, dedicadas a servicios, por lo petroquímico, de aquí de La Plata y dentro del país, surgió una necesidad, en un paro de plantas, de hacer un equipamiento, por una circunstancia inédita de un equipo que no había espacio geográfico para poderlo extraer de un lugar. Y bueno, quien les habla levanta siempre la mano, somos varios que hacemos lo mismo, y dicen, bueno, no te hagas problema, tenemos como con el equipo recién se hacía instalado, vamos a hacer algo, que es un poco lo que se ve ahí, no vale la pena explicarlo, pero el tema es que se resolvió un problema a una empresa, a una refinería, en un tiempo inédito, por lo corto, que generalmente es, y la gotita de lubricante que hace que una rueda gire, es poder hacer y demostrar que se puede. Eso, en la próxima filmina, un pantallazo de lo que, año 2017 y parte del 2018, con un gran input de trabajo de la mano de los socios, en general trabajamos en gran medida, el facturado lo podemos hacer, lo podemos asociar a la, a trabajo para los socios del centro, el centro es autosustentable, desde que firmamos en el 2017, el cierre de los ANR, a partir de ahí a la fecha, el centro, salvo alguna rara excepción, flota, o sea, nosotros vivimos de nuestros propios recursos generados por nuestro trabajo, hacemos trabajos a medida de terceros, 2007 fue bueno, 2018 fue bastante bueno, nos dio una imagen de que flotábamos con alguna soltura para hacer desarrollos, que era un poco el motor de fondo que queríamos hacer, cosas nuevas, y bueno, la fortuna o el infortunio de que se nos cerrase muchísimo en el 2019 la posibilidad de trabajar para el polo petroquímico, por razones que desconocemos, pero que fue tremendamente cero en la próxima filmina, la vida nos dio la oportunidad de, por las relaciones institucionales de las que veníamos hablando, de trabajar siempre cerca con las facultades, siempre una sola vivienda, la mesa estaba conformada por gente de las facultades, de los laboratorios de investigación, nunca, jamás hemos estado haciendo casi nada, o nada hemos hecho, si no estamos al lado de lo que entendemos, nos nutre de conocimiento, y de esas vinculaciones, la empresa Solair, que por el lado de simulación geodésica, y un instituto de investigación del Instituto Malvinas, dependiendo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, por la necesidad de investigar de una forma inédita hasta ese momento, o al menos lo que me dijeron, lo que yo entiendo, necesitaban un equipo para proseguir la investigación, ese equipo lo pudimos desarrollar en el centro, lo diseñamos aquí, y tuvimos, bueno, la vida hizo que se tuviese que patentar para poder seguir adelante con la publicación de las investigaciones que estaban llevando adelante, ese equipo que es para estudiar la fractura de rocas en condiciones del reservorio, en las condiciones de presión y temperatura que existen debajo de nuestra tierra, a través del equipo, pasamos a la próxima filmina, fue patentado el equipo, no sé si lo dije, el año pasado, y en este año, ya creo que por abril, no, por julio de este año, tuvimos la noticia de que el trabajo que se mandó a publicar tuvo la aprobación para que así fuese, y bueno, un cariño al alma, aparecimos en la primera publicación internacional al respecto, de esta investigación que tiene como destino Bacamole. Entonces, nos pesiscamos entre comillas diciendo, bueno, no estábamos tan tan fuera de rumbo cuando uno dice que las cosas se pueden hacer, y acá viene otro fenómeno que aparte del querer hacer, está, tenemos que existir, tenemos que estar, porque si no, no pasan las cosas. Entonces, eso nos va motorizando a seguir, pasamos a la próxima filmina, y en ese seguimiento apareció otra necesidad sobre el mismo tema, pero acá para estudiar corrosión, digamos, en metales inmersos en atmósferas gaseosas y todo de la mano del mismo problema. Lo que tenemos aquí en nuestro suelo para poder extraer no es de las mismas características y condiciones de lo que el mundo tiene en otros lugares por las profundidades, por las características, bueno, obliga a estudiar, o sea, uno puede hacer agujeros, pero hacerlos bien o como corresponde necesita de saber de qué se trata y en eso tanto Solar con simulación geodésica y el Laboratorio Malvinas está desarrollando trabajos que, bueno, algunos no los podemos mostrar, están protegidos todavía porque no han llegado al estado patente. En la próxima filmina, un año este que arrancaba bien, en el 2020, con un desafío de poder pasar a ser proveedores de productos para ese rubro, bueno, la pandemia hizo que se enlenteciese, quedase en un nivel ahí, de espera, que ahora creo que está volviendo, pero que también nos genera un sabor amargo en el sentido de que cuando arrancamos con el proyecto, allá del 2015, el 16, bueno, un accidente, digamos, el cambiario hizo que una de las máquinas importantes para que nuestro qué hacer o querer hacer se pudiese cristalizar, no lo fue una máquina que se cayó, bueno, y ahora necesitamos urgentemente, tenemos una demanda insatisfecha y andamos buscando por todos los rincones de este personal idóneo, son cosas muy especiales que no es fácil de encontrar en el mercado, entonces, nosotros somos capaces de estudiar, teniendo la herramienta, estudiamos y hacemos las cosas que debemos hacer y hoy lo estamos haciendo con, entre comillas, disculpenme la expresión, chicos, porque son menos de 28, 28, 29 años que hacen el manejo productivo de lo que hacemos, yo no soy más grande, pero bueno, hago las veces de diseñador y hago las veces de lo que hay que hacer porque somos chicos, pero, tenemos ese problemita hoy por delante, si pasamos a la próxima, vamos a saltar de trabajar con instituciones, digamos, por el lado de los metales, tenemos una relación comenzada allí por finales del 17, principios del 18, con la SIC a través de un laboratorio que es el CERNIC, dependiendo, también tiene el CONICET de participación con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia y un laboratorio a través de una persona de mucha relación en el tiempo por la parte metalúrgica que se dedicó a analizar y estudiar cerámicos, materiales cerámicos también destinados al uso de nuestro suelo allá en el sur y de la mano de esa investigación nos dimos, apareció una necesidad de hacer una producción, un aporte tecnológico a la microfusión, a las piezas fundidas y entonces desarrollamos una máquina, una inyectora para hacer cerámicos, o sea, no ellos cerámicos, que terminó siendo el motivo por el cual en el punto anterior la demanda insatisfecha apareció, o sea, sabiendo que podíamos hacer eso, obviamente cada empresa con los recursos que el centro tiene amplió su cartera, su oferta de posibilidades de hacer cosas, de la misma manera que alguien hacía solamente chapa de aluminio doblada, hoy trae mecanizado para el impacto, quien hacía, o sea, todos de las empresas trajeron una nueva cartera, digamos, de necesidades. Esto con la parte institucional, pero nunca hemos dejado y tenemos bastante, pero voy a mostrar el que puedo mostrar si pasamos a la próxima filmina, un emprendedor que por las relaciones de la vida nos conocimos, con un proyecto muy bueno, lo valoramos muchísimo porque hay un ambiente terrible como es manejar bidones con productos tóxicos dedicados a, digamos, al agro y que tiene toda una problemática dando vueltas, entonces, si yo quiero hacer algo que cumpla con la ley, quiero hacer la disposición final, quiero triturarlo, transformarlo, bueno, de todo eso resultó en que desarrollamos una trituradora que la hemos probado, en las imágenes tenemos las primeras muestras y y es un emprendedor que lo acompañamos muchísimo por problemas económicos, por ahí los desarrollos se ponen más largos porque no es la economía lo que obviamente nosotros nos inunda y este y eso va debiese terminar en el municipio de donde es originario el proyecto donde él hizo toda una experiencia muy importante y estamos haciendo muchísimo esfuerzo para que se pueda habilitar el hogar que el premio está dentro del municipio pero por esas cosas de la vida todavía no es lograble, no se ha logrado la la habilitación. Con este panorama pasamos a la próxima digamos un relato muy rápido obviamente en 15 minutos pero con la sensación de que podemos dar soluciones podemos cumplir aquello de pasar de ser observadores de las cosas que andan mal a ver cómo podemos contribuir a que cambien a que puedan ir mejor lo hemos hecho muy entre nosotros no hemos tenido tiempo de nada o sea que ocurrió ocurrió porque así fueron las cosas así lo hemos se ha ido conectando el mundo que que conocíamos desde todos estos años desde el trabajo profesional y nos quedamos ahora mirando el futuro necesitando de las herramientas tradicionales yo he usado PAC ANR desde los años 90 cuando salieron ya conocidores podemos hemos tenido experiencia en haberlos presentado las herramientas digamos de apoyo no tradicional que hay donde es fantástico esto que está ocurriendo porque lo acompañamiento institucional empieza a ser lo imprescindible no estamos teniendo la conciencia debida de qué significa trabajar en conjunto es muy difícil es muy difícil pero si no no generamos la conciencia colectiva de que se puede hacer y de que solo puede llegar pero juntos seguro seguro que vamos a llegar más lejos yo tenemos un montón por lo menos tengo tres proyectos no los podemos materializar porque no se logra la unión necesaria de todos los actores para que una cadena productiva de industrialización sacar el cordón verde yo vengo con eso hace muchos años trabajando no logramos materializar que ocurra entonces que nos imaginamos que ser un centro de referencia en cuanto a que quien tenga una necesidad de producir de crear algo de decir si se puede o no se puede nosotros podamos validar si se puede si se hace pasarlo por el filtro necesario para que pueda ser producido en serie lo que fuese que haga que nosotros podamos volver a hacer y generar el valor agregado y de eso dependemos para que las cosas sean sustentables en el tiempo bueno perdón no el tiempo sí pero quería retomar los últimos puntos digo muy buena tu exposición y en esa línea yo quería como retomar de todo lo que lo que has expuesto algunos puntos que me parecen muy destacables como la importancia de sensibilizar y acompañar a las pymes y su seguimiento constante digamos esa tarea el trabajo en red entre instituciones digo cámaras empresariales universidad el centro digamos el sector público privado en red la importancia también de los incentivos del estado para formalizar y acompañar los centros tanto en asistencia técnica equipamiento como un primer empujo y después la importancia de que sean autosustentables también y por último este trabajo de acompañamiento a medida para pymes y acompañamiento en servicios que solo una pyme no lo puede abordar y que denota la importancia del centro para acompañar los procesos de innovación productiva yo con esto quiero dar paso también le agradezco mucho la exposición y les recordamos que pueden hacer preguntas en el chat que al final les daremos otro espacio para que puedan responderlas gracias Juan José muchísimas gracias a ustedes por favor muchas gracias gracias continuamos con Daniel Frana ahora sí él es director ejecutivo de la agencia de desarrollo Rafaela Agdicar y del centro tecnológico Centec Rafaela presidente de la federación de agencias de desarrollo local de Argentina Fadelra ex integrante del consejo de administración del centro de desarrollo empresarial Rafaela Esperanza para el proyecto BID UIA 1997-2003 en la función pública se ha desempeñado como ex secretario de programación económica de la municipalidad de Rafaela Daniel bienvenido y te damos la palabra hola buenas tardes a todos gracias por la invitación a presentar la experiencia de Rafaela me voy a poner en línea con lo que decía Juan José muchas de las cosas que él planteaba me parece que pueden aparecer en esta presentación yo me voy a concentrar en si bien la idea no es generar un relato o quedarme en una cuestión anecdótica me voy a concentrar en la experiencia de la cual bueno fui parte obviamente uno ya va pasando haciendo el traspaso generacional y por ahí hay cosas que se han hecho a lo largo de casi 30 años y viene bien traerlas al momento actual para poder generar aprendizaje yo no me voy a centrar en las cuestiones de resultados y estadísticas o lo cuantitativo sino que voy a voy a utilizar el relato de estos modelos porque acá aparecen tres modelos sucesivos que se van desarrollando uno tras del otro partiendo del primer centro de desarrollo empresarial Rafaela en el año 96 como dice acá el índice transitaba un proceso de desarrollo territorial diría que endógeno con dos ejes de trabajo muy fuertes a partir de un plan estratégico que venía desarrollándose justamente en esa mitad de década y ahí estaba la fundación para el desarrollo regional que era una institución privada pero que venía trabajando en temas de calidad tema de Caicenis 9000 y la municipalidad de Rafaela que ponía en marcha y aquí llega el primer proyecto BIT el proyecto BIT fue centro de desarrollo empresarial y ya vamos a ver qué característica tenía fue un proceso muy exitoso tal es así que lo cuento como anécdota he viajado a Italia a presentar esto junto con algunos colegas hemos presentado esto en Estados Unidos ha sido uno de los diríamos caballitos de batalla del BIT en aquel momento por el nivel de éxito alcanzado posteriormente voy a contar un poquito del programa del clúster metalmecánico y alimenticio que es el segundo programa que el BIT llega a Rafaela y después el proceso actual donde ya no tenemos recursos externos en el sentido de que no existe un programa externo al territorio sino que entiendo que hemos logrado un mecanismo de trabajo en red que si bien es temprano para sacar conclusiones ya puede generar algunos aprendizajes dicho esto pasamos a la siguiente filmina yo hay mucho texto la verdad que lo que pensé no poner muchas fotos porque la idea es justamente poder poder hacer que quienes les interesa este tema puedan podamos compartir los aprendizajes el centro de desarrollo empresarial llegó a Rafaela como les decía en un momento donde había en el territorio una gran una gran actividad y obviamente esto con tres millones de dólares imagínense que esto era ponerle un motor a un FIA 600 esto salió rápidamente y la esencia del programa y ahí viene un poco la cuestión fue concentrar todos los recursos es decir las capacidades que había en el territorio en ese momento estaban las cámaras de metalúrgico la cámara de comercio exterior había una fundación que era la fundación para el desarrollo y esto generó un debate muy fuerte pero se decidió que todo vaya a una institucionalidad con mucho poder para poder subsidiar programas para poder contratar consultores para poder trabajar en casi todos los temas y esto produjo un resultado importante en el corto plazo donde se logró un fuerte fuerte trabajo sobre las pymes y sobre el tejido productivo pero después vamos a ver que en realidad cuando se terminan los fondos de pasemos a la otra pasemos a la otra filmina ustedes van a ver aquí y esto se va a repetir para los otros modelos hice una especie de caracterización donde ustedes pueden ver no la vamos a leer porque no tenemos el tiempo pero yo voy a resaltar básicamente para que ustedes vean cuál era el estilo de liderazgo es decir los servicios que daban eran muy vastos todo tipo calidad marketing diagnósticos procesos productivos finanzas informática es decir era muy completo y tenía los resultados en general fue que existió una gran cantidad de pymes que avanzaron en tema de calidad empresas que hicieron un fortalecimiento y el impacto fue que se creó una gran capacidad de consultores locales que fueron entrenados y preparados en el centro de desarrollo y un cambio en la cultura de las empresas en el sentido de que las mismas abrieron un poco su cabeza y sus puertas a poder incorporar consultoría y asesoramiento ¿cómo fue la sostenibilidad? y ahí viene el punto débil porque en realidad los recursos BIT se terminaron en algún momento y el centro no logró sostener ese liderazgo y obviamente no se pudo sostener el equipo técnico y el CDE si bien hoy jurídicamente existe es una institución que está solamente para algunos esquemas de capacitación resalto el liderazgo en la articulación era más cuando venía algún político algún funcionario de Rafaela era más importante el presidente del centro de desarrollo empresarial que los representantes de las cámaras empresariales que en este caso en Rafaela es muy fuerte el centro comercial industrial de Rafaela y Región seguro de los que participaron conmigo de este proceso podemos discutir estos temas pero eso fue una de las fuertes críticas que tuvo este proceso pasemos al siguiente por favor después de un debate cuando terminó terminó el proyecto CDE obviamente que hubo un acompañamiento del BID en términos de poder pensar cuál era el paso siguiente qué aprendizajes hubo y acá voy a marcar algo en el proyecto anterior el Estado no participó formalmente era una fundación la figura jurídica del centro de desarrollo empresarial era una fundación totalmente privada y en todo caso los gobiernos municipales participaban de un consejo consultivo y hacían algunos aportes el aprendizaje fue que había que pensar no solamente en las empresas puertas adentro o en las dinámicas que las empresas tenían sino también había que plantear cuál era el contexto en que estas empresas competían el territorio también compite el sistema de innovación el sistema tecnológico del territorio lo que decía antes esta necesidad de unirse para trabajar para lograr sinergia este proyecto a diferencia del anterior integra cinco municipios aparece los estados locales y se genera un trabajo mucho más territorializado trabajando con el INTA el INTI las universidades el ITEC Rafaela y nace la agencia de desarrollo Obdicar que es una asociación civil pero el programa está coordinado por un comité pasamos al otro cuadro ustedes en este cuadro que después lo pueden leer más tranquilo yo les voy a marcar solamente las cuestiones más importantes lo que uno ve es que hay un desarrollo sobre todo orientado a los sectores fuertemente alimentos producción primaria metalmecánica y también al sector institucional se trabajó sobre el rol del estado en esta cuestión y la estrategia institucional ya no fue de centralidad sino que fue de distribuir los roles y las capacidades en función de lo que cada una de las instituciones sabía hacer y esto fue generando fue gestando un modelo de trabajo mucho más abierto donde la la vinculación entre las instituciones y la compartir la información y los servicios empezaba a ser un elemento importante los resultados fueron muy buenos cinco proyectos asociativos trece proyectos públicos privados más de cien instituciones participando doscientos profesionales bueno y cuál fue el impacto de este programa crear las condiciones para lo actual crear las condiciones de capital social y de capital institucional y que la gente los profesionales que estuvimos trabajando en ese programa aprendiéramos a internalizar dentro de las instituciones que hay que trabajar en grupo en equipo hay que abrir y paso al último creo que pasamos al al etapa actual donde yo lo presento como una red de desarrollo territorial nosotros en la agencia de desarrollo es una asociación civil están la la municipalidad la provincia el centro comercial industrial y la sociedad rural y a partir de un plan estratégico que se hizo en el 2014 hemos trabajado fuertemente el concepto de sistema de competitividad territorial de desarrollo y se conformó la red de ciencia tecnología innovación que no tiene figura jurídica pero si es una red muy operativa muy en lo cotidiano trabajando y además tenemos ya elementos concretos y resultados concretos de este trabajo en red nosotros no tengo fotos acá no quise no quise diríamos perder tiempo mostrando ustedes pueden entrar a la página web y van a ver ahí nosotros hoy tenemos funcionando un CENTEC un centro tecnológico de manufactura aditiva tenemos impresoras 3D de última generación la única impresora de metales industrial que hay en la Argentina la tenemos aquí en Rafaela pero está en el INTI es decir estamos en un centro tecnológico que en realidad no es un centro es una red porque la estamos trabajando con la agencia de desarrollo la universidad nacional de Rafaela que aporta personal el INTI que tiene que tiene alojada las máquinas en comodato y maneja operativamente y la UTN y ITEC que son dos instituciones que trabajan también en todo lo que es la vinculación con el sector productivo estos son ejemplos de proyectos minoristas institucionales y en ese sentido los resultados si bien seguramente se podrán medir de aquí en adelante empiezan a ser más que más que interesantes y la verdad que estamos bastante conformes esperando poder sumarnos o poder integrar todas las herramientas que hoy el gobierno nacional a partir de las diversas líneas nos puede estar proveyendo paso entonces ya al bueno el cuadro que ustedes ven acá el mismo cuadro que está hecho para los otros dos modelos está planteado para este modelo donde ustedes pueden ver el impacto la consolidación del modelo de trabajo en red una idea de que todo lo que vamos a hacer en el territorio tiene que ser producto de un diálogo de una reflexión y de un acuerdo estratégico entonces bueno los resultados están ahí hemos apalancado más de 3 millones y medio de dólares en 5 años tenemos muchas actividades en conjunto Club Emprendedores con la Universidad de UNRRA hay un plan estratégico estuvimos participando en un proyecto de ciclador hace poquito fue aprobado por el MAP y con una empresa privada hemos hecho un ciclador que hoy se está fabricando y ya hay varios de estos equipos en hospitales de la región y voy a las conclusiones bueno a partir de de esta experiencia que hemos tenido la suerte o el privilegio de poder compartir o tener en el mismo territorio nosotros hemos visto que los modelos hay que tomar de cada uno lo mejor pero básicamente hay que pensar bien que tiene que ser un proceso sustentable por eso la tentación de los fondos externos nos debe hacer reflexionar que siempre hay que trabajar sobre el territorio entonces a modo de aprendizaje humildemente creo que lo que nosotros podemos estar pensando en adelante es sostener un enfoque territorial sistémico no solo centrarse en lo que la herramienta que vamos a diseñar para centros de servicios se centra en los servicios y en las empresas sino también integrar el territorio no concentrar sino también articular y respetar las capacidades que hay distribuidas y el abordaje multi institucional hoy la complejidad las nuevas tecnologías los cambios y la necesidad de innovar nos hace casi indispensable trabajar en red abordar abriendo canales y relaciones de conocimiento de aprendizajes a partir de procesos de innovación abierta esta es por lo menos la experiencia que hablamos que vemos en Rafaela bueno con esto creo que sé como estoy de tiempo pero creo que estoy bien justito bueno muchas gracias muchas gracias Daniel ahí quería retomar digo muy interesante también lo que planteás y a mí toda la experiencia que han tenido allí en en Rafaela quería retomar quizás también y de esta última filmina unos puntos para sumar a también lo que había comentado Juan José digamos la importancia de las sinergias el diálogo y los consensos entre las instituciones que les permite está permitido avanzar en lo que es el plan estratégico y en esta sectorización ¿no? de los sectores que abarcan para las pymes asociadas a las ventajas competitivas del entorno del territorio entonces también digamos entra en juego esta dinámica del trabajo en red y la importancia del territorio y también este trabajo hacia los nuevos desafíos que están asociados hacia las nuevas tecnologías entonces me parece un caso muy interesante para pensar esto del centro de servicios hacia el centro también tecnológico y de desarrollo territorial así que muchas gracias por tu participación les recordamos también que al finalizar todas las exposiciones vamos a ir respondiendo si hay preguntas para cada uno de los participantes ahora a continuación voy a presentar a Sebastián Kosakov él es licenciado en economía de la UBA especialista en gestión de la tecnología e innovación maestrando en relaciones y negociaciones internacionales actualmente es director ejecutivo de Adimra también director de la red de centros tecnológicos e innovación de Adimra y tiene una gran experiencia en trabajar temas productivos promoción de la innovación y la asociatividad con énfasis en pymes Sebastián bienvenido a ver ahora hola ¿se escucha? ah ok veníamos ya con problemas de audio así que bueno buenas tardes a todos y a todas un placer poder participar de esta actividad como mencionábamos un poquito la idea de la presentación de hoy tiene que ver con contar la experiencia desde la mirada del sector industrial en este caso metalúrgico voy a charlar de muchos temas que ya estuvieron conversándose así que voy a tratar de obviar esos puntos pero me parece que es complementaria la mirada con el resto de mis colegas que estuvieron exponiendo así que si podemos avanzar bueno la idea de la filmina y de la presentación en particular es contar un poquito quiénes somos por qué surge la red de centros tecnológicos desde ADIMRA qué hacemos en la red algunas aplicaciones concretas en diferentes sectores industriales y bueno y después por último algunas reflexiones o conclusiones de de esta de esta actividad así que siguiente en primer lugar bueno para quienes no nos conocen ADIMRA es la asociación de industriales metalúrgicos de la república argentina representamos a más de 24.000 pymes en todo en todo el país generando más de 302.000 trabajos perdón que me está sonando generando más de 300.000 puestos de trabajos directos con una multiplicidad de cámaras sectoriales y regionales lo que nos permite estar prácticamente en todo en todo el país donde hay entramado metalúrgico de relevancia estamos presentes obviamente en la provincia de Buenos Aires en Santa Fe en diferentes localidades Rosario Galvez las parejas la ciudad de Santa Fe Rafaela en Córdoba en varias delegaciones también y cámaras regionales en Misiones en Tucumán en Mendoza entre Ríos entre otras y obviamente llamada industria de industria las cadenas de valor estratégicas que cruzamos van desde la alimentación pasando por la construcción infraestructura el sector ferroviario la cadena de valor de energía oilangás eólica nuclear etcétera equipamiento médico maquinaria para para el sector agrícola etcétera la verdad que es un es un mundo en sí mismo el sector metalúrgico como verán son muchas realidades y heterogeneidades que se que se presentan y en ese contexto pasamos a la siguiente desde la entidad se venía trabajando desde hace varios años en en promover la la innovación la competitividad de las de nuestras de nuestras empresas pero a partir del año dos mil dos mil catorce basándonos en en dos pilares que para nosotros son son claves en primer lugar entender a la innovación precisamente como como un sostén básico en cualquier proceso de desarrollo sostenible y al espacio regional también como una dimensión fundamental donde se genera la la innovación y la verdad que esa federalización que representa a a dimra nos permitió poder trabajar estos dos estos dos puntos y sobre todo este último con una con una mayor celeridad digamos pero lo que si nos nos dábamos cuenta es que la evidencia histórica mostraba que esto no es un proceso de manera automática o espontánea sino que construir estas capacidades tecnológicas que sostienen la innovación resulta muy complicado para las empresas en términos individuales y mucho más si son si son pymes entonces nacimos ya con esa lógica de asociatividad siguiente acá me quería detener porque para mí es un tema característico de 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 su conducción de su comité de presidencia su consejo directivo de entender a la a este rol importante que tienen las asociaciones industriales al momento de promover la la innovación y la y la competitividad de las de las empresas y en ese sentido creo que este es un diferencial muy muy fuerte de de la entidad para hacer un poquito de de historia y muy resumida podemos decir que en ese mundo antiguo analógico que que vivían en décadas anteriores la innovación se se generaba en entornos cerrados donde claramente hasta los propios departamentos dentro de cada una de las empresas por ahí no sabían bien qué hacía uno y qué hacía otro y en este mundo digital que nos enfrentamos hoy más que nunca entendemos que la innovación se da en entornos colaborativos abiertos entonces es en ese nuevo en este nuevo mundo donde las asociaciones industriales y sobre todo las asociaciones pymes cumplen un rol destacado como agentes de intermediación y de amplificación entendemos de la innovación ¿por qué? porque tienen un alto grado de conocimiento de sus sectores de sus empresas tienen la capacidad de construir redes al interior de sus propias cadenas de valor y se focalizan en demandas específicas que para mí este es otro punto clave que es hacer énfasis en la resolución de problemas concretos siguiente por favor es ahí en el cual entendemos que por qué la figura de los centros tecnológicos son la herramienta que encontramos desde Adimra para llevar adelante esa promoción de la innovación de nuestras pymes tiene que ver porque la experiencia internacional demuestra que son un instrumento eficaz para promover precisamente y mejorar la competitividad de las empresas y también son cada día más un instrumento fundamental para la promoción del emprendedurismo ahí es donde en ese cuadro que ustedes pueden ver la red de centros de Adimra se encuentra en un gráfico que hicimos de doble eje vinculado a cercanía del mercado y especialización entendemos que nosotros nos encontramos muy cerca del mercado no competimos sino nos complementamos con las diferentes instituciones que hay del sistema científico tecnológico están las universidades el CONICET el INTI los institutos de investigaciones específicos como la CONEA la CONAE los departamentos de I más D de muchas empresas en el caso de las pymes claramente son muchos menores o no tienen esa infraestructura y es ahí donde nosotros nos encontramos entre el nivel de especialización de acuerdo a las demandas regionales sectoriales que se nos presentan y la cercanía como siempre hablamos al mercado nosotros nos enfocamos mucho en ser ese departamento de I más D más I que muchas de nuestras pymes como les mencionaba no tienen así que para nosotros no nos involucramos en la investigación básica articulamos nos paramos sobre las capacidades que se generan en estos espacios y lo que hacemos es acelerar los procesos de desarrollo en las empresas siguiente porque el formato de red y acá hay un error en el número uno estoy viendo de la presentación primero porque entendemos que esto nos da mayor eficacia y eficiencia en la provisión de los servicios algo de eso se habló en las presentaciones anteriores nos permiten hoy y sobre todo montándose en una red de centros tecnológicos y avanzando mucho en lo que es la transformación digital la industria 4.0 donde los costos logísticos de los desarrollos y demás en algunos casos son prácticamente nulos porque es una simulación que se requiere una empresa particular que por ahí está radicada en Córdoba pero lo hacemos en alguno de nuestros centros ubicados por ejemplo en la provincia de Buenos Aires nos permite precisamente eso capacidad de movilizar servicios desde cualquier punto de la red el mantenimiento de la autonomía de nuestra red nuestra red hoy está compuesta por una multiplicidad de actores muchos de nuestros centros son propios más de 16 centros tenemos propios con diferentes grados de desarrollo y de trayectoria pero también vamos complementando con un montón de centros preexistentes entonces es el mantenimiento de la autonomía lo consideramos como un valor fundamental y el otro punto muy interesante es que el trabajo en red lo que permite es tener una capacidad operativa y una masa crítica mayor para participar en la elaboración de los proyectos de I+,D+,I que nuestras PYMAS requieren siguiente ¿qué hacemos en los centros? como les mencionaba desde 2014 hasta la fecha hemos pasado por diferentes etapas en una primera etapa muy fuerte de inversión en infraestructura recursos humanos y equipamiento hemos construido en menos de tres años hemos gestionado más de seis nuevos centros en los cuales obviamente nos hemos apalancado con recursos propios y con recursos provistos por tanto el Ministerio de Desarrollo Productivo con sus diferentes líneas que nombraron en presentaciones anteriores con la agencia de I+,D+,I hemos gestionado CENTEC FinCET etcétera públicos privados y en ese proyecto o en esa primera etapa de fuertes inversiones comenzamos a potenciar un vector que ya veníamos trabajando desde el año 2001 que era la formación para nosotros la formación es un eje fundamental y es una puerta de entrada para capacitar a los trabajadores de nuestras empresas pero también a los mandos medios y sobre todo a los mandos directivos entendiendo que para cualquier proceso de mejora en la innovación proceso de transformación digital ir hacia la industria 4.0 se requieren de fierro sin duda pero también se requiere de esto que estamos haciendo o de que está gestionando o llevando adelante el Ministerio que es capacitaciones formación en cuestiones blandas para generar esos cambios culturales que tienen que venir no solo desde abajo sino también desde desde Adirrib de la empresa potenciamos mucho nuestro nuestro capítulo de servicios tecnológicos ahí desde Adimra la verdad que hasta la fecha hasta ese año 2014 no teníamos experiencia en tener fierros propios en generar esas capacidades y tener recursos humanos especializados estoy hablando de ingenieros electrónicos ingenieros mecánicos diseñadores industriales especialistas en automatización técnicos en gestión de proyectos etcétera la vinculación tecnológica obviamente muchos de nuestros centros de la red son VT pero dimos un pasito más que es no quedarnos solo con la formulación sino acompañar a las empresas en la en la implementación creo que que hay una vacante y hay que trabajar muy fuerte lo lo decía Laura en uno de sus comentarios la importancia del trabajo cotidiano yendo a las empresas hoy nos encontramos en una realidad que nos complica y nos obliga a pensar nuevas iniciativas pero lo que es concreto es que tener un centro tener un lindo centro contar con recursos humanos especializados no alcanza a la hora de llegar a las pymes tenemos que estar cerca construir ese vínculo nosotros entendemos que es un vínculo que se construye y hay que mantenerlo en el mediano plazo las pymes tienen que entender que somos en este caso nosotros y otras instituciones que hacen cuestiones similares un símbolo de referencia el primer lugar donde van a tratar de golpear la puerta para resolver ese problema entendemos que una vez que uno de nuestros centros le resuelve una problemática a una empresa la está fidelizando de acá hacia el futuro entonces para nosotros es muy importante la resolución en tiempo y forma y otro eje que para nada es menor tiene que ver con la incubación de nuevos emprendimientos esto es generación de nuevas empresas startup pero nosotros nos focalizamos más en cómo generamos nuevas oportunidades de negocio en empresas preexistentes y cómo vinculamos desarrollos que vienen del mundo más científico tecnológico con el mundo industrial entonces es ahí donde nos queremos posicionar cada vez más y diferenciar con nuestra propuesta de valor diferenciadora frente a otras incubadoras y aceleradores siguiente ahí sí por favor una más y en estos verticales para nosotros si podés volver para atrás disculpame en estos verticales que les mencionaba trabajamos horizontalmente en cuatro ejes que son claves industria 4.0 este concepto de transformación digital que es vital para la industria metalúrgica y para la industria en general el diseño estratégico para nosotros hay un camino muy importante para promover y profesionalizar el diseño en nuestras empresas como oportunidad para ganar nuevos mercados para generar mayor valor agregado a sus productos no descuidar el concepto de producción sustentable de economía circular para nosotros un eje estratégico también en nuestros desarrollos que hacemos y el concepto de mejora continua CAICEN porque entendemos que cualquiera de las cosas que queramos avanzar hasta lo más novedoso en materia de industria 4.0 si la empresa no está ordenada no tiene identificado cuáles son sus procesos sus mejoras relacionadas a los mismos es muy difícil montar cualquier desarrollo tecnológico sobre la misma siguiente por favor y en estas últimas filminas que les voy a pasar queríamos mostrar algunas de las capacidades concretas que tenemos en nuestra red de centros tecnológicos hay un capítulo que algo le mencioné vinculado a la simulación tenemos la verdad que contamos con con muchas capacidades en términos de software y recursos humanos para desarrollo de simulaciones en este caso están viendo un ejemplo para una empresa que es un acople magnético para la cadena de valor de olangás esto lo estamos haciendo en el centro tecnológico metalúrgico que está ubicado en Florencio Varela en el parque industrial y tecnológico de esa localidad acá de vuelta contamos con equipamiento que ninguna pyme por sí sola podría adquirir ni le sería rentable adquirirlo porque por las veces que lo usa el costo es muy alto y además tiene que tener o contar mejor dicho con la expertise en sus recursos humanos porque manejar estos programas no son para nada sencillos el trabajar de manera asociativa el trabajar de manera colaborativa en red lo que nos permite es ir a la especialización otro tema que para nosotros es vital y trabajamos muy fuerte es la manufactura aditiva contamos con todas las tecnologías excepto la de metales que bien lo mencionaba el compañero anterior que está en la localidad de Rafaela ahora estamos haciendo un proyecto para desarrollar con capacidades nuestras de la Universidad de Buenos Aires y algunos técnicos de la CONEA un desarrollo local de impresión de metales vinculado también las capacidades que tenemos en nuestro país de soldadura pero en este ejemplo que les muestro acá básicamente es un problema que teníamos de un intercambiador de calor un repuesto que ya estaba discontinuado para una pyme esto también mostrar este tipo de ejemplo la idea que tenía era de ver de que ustedes puedan ver mejor dicho situaciones de pymes digamos llamémosle pequeñas que se enfrentan a problemáticas habituales también hacemos desarrollo importante para SOPS la operadora ferroviaria para de hecho hemos trabajado para Toyota para Acción o para empresas que incluso están fuera del ámbito metalúrgico que encuentran en nuestra red capacidades pero el objetivo acá me parecía que es lo más importante mostrar que estas tecnologías están a disposición y que pueden ser utilizadas por pymes de 10, 15, 20, 50 trabajadores y en este proyecto se le escaneó se le hizo la impresión de molde de fundición y bueno hasta llegar a la pieza hasta la pieza final siguiente por favor otra de las capacidades que tenemos es modelado 3D acá como les mencionaba bueno justo para el sector ferroviario ahí ven una pieza que no tenía ningún tipo de manuales y sobre todo cuando hay que hacer fabricar repuestos de manera local porque el repuesto importado chino nos ha pasado que se han traído repuestos importados de ópticas que no encajaban en los frentes de los equipos y todo ese desarrollo la verdad que lo hicimos local escaneamos los frentes de los equipos lo parametrizamos lo prototipamos y luego conseguimos un proveedor nacional para que lo pueda escalar productivamente otro eje fundamental que trabajamos es inteligencia artificial acá traigo un ejemplo vinculado a la pulverización inteligente una solución para el agro este es un proyecto interesante porque se hizo también a partir de nuestro concurso de emprendedores entonces ahí vemos cómo articulamos incubación de nuevos emprendimientos empresas consolidadas en el mercado que traen una solución nueva que aparece y cómo podemos generar una nueva oportunidad de negocio trabajamos mucho en lo que es visión artificial eso que están viendo es un brazo robótico que está en uno de nuestros centros y todo el equipo fue desarrollado por nuestro equipo de trabajo ahí ven piezas que incluso fueron elaboradas con con alguna de nuestras impresoras 3D profesionales y obviamente con el software que se necesita siguiente por favor realidad aumentada para nosotros el tema de la realidad aumentada es fundamental esto se usa cada vez más en todo lo que es capacitación creemos que es un salto cualitativo fundamental porque es por un lado reduce los costos drásticamente de la formación de los operarios es sustentable ambientalmente como les mencionaba y también acorta mucho los procesos de formación en ese sentido estamos trabajando junto al INTI con nuestro centro de servicio de tecnología nuclear y energías alternativas que se encuentra en Urlingham y al INTI estamos trabajando en cómo ayornar la formación de soldadora de soldadores perdón un tema clave en múltiples sectores metalúrgicos desde el naval desde el vinculado a la energía etcétera otro eje que trabajamos fuerte tiene que ver la automatización y la robótica ahí contamos con diferentes equipos y software para el análisis de la factibilización de automatización de procesos la implementación de esa automatización y simular el proceso productivo porque entendemos que es muy importante poder transmitirle a las pymes cuál es la mejor opción en el 60-70% de las veces es mejor automatizar que robotizar pero bueno muchas veces las pymes quedan atrapadas en una oferta que les llega de bueno compremos este robot porque hace esto esto y esto y después se dan cuenta en que poder ponerlo en funcionamiento en su proceso productivo le cuesta horrores porque no tienen el layout adecuado porque no tienen los recursos humanos adecuados y siguen soldando lamentablemente hemos visto casos o experiencias que tienen el robot y siguen soldando manualmente entonces hacer el estudio de perfectibilidad es un tema no menor porque las inversiones para las pymes son importantes y para finalizar no sé siguiente algunas reflexiones o conclusiones de esta presentación por un lado el mensaje de transmitir que las empresas tienen que ser cada vez más innovadores porque la creación y la captura de valor es la única manera que tienen para incrementarlo entonces y por ende ser más competitiva que en el mundo actual la innovación como les mencionaba ocurre en entornos colaborativos abiertos viendo qué hacen otras personas y otras empresas que por ahí a priori parecerían muy lejanas entonces las empresas tienen que entender que deben definirse cada vez más por sus capacidades y no por lo que tradicionalmente fueron siempre doy el ejemplo de que muchas empresas dicen que eso soy autopartista y no quizás tiene capacidad para plegar para cortar para soldar encasillarse en términos sectoriales termina limitando el propio desarrollo de las empresas entender que lo tecnológico es importante pero no no es lo más relevante sino que no tienen que desenfocarse nunca de las necesidades del cliente en este mundo que vivimos tenemos que estar y las empresas tienen que estar cada vez más cerca del cliente y nosotros como asociación y como centros tecnológicos tenemos que estar muy cerca de nuestras de nuestras empresas y lo que sí tenemos que entender es que la evolución del entorno tecnológico hace evolucionar los modelos de negocio entonces es muy importante la vinculación evolución tecnológica evolución de modelo de negocio y también remarcar que las asociaciones empresariales cumplen un rol destacado como amplificadores de la innovación la verdad que en ese sentido en Argentina en particular y en Latinoamérica en general las asociaciones industriales se escriben muchos papers poco sobre el rol que tienen las asociaciones empresariales y sobre todo los pymes para acompañar los procesos de innovación de las empresas creo que en Europa en Estados Unidos en Asia en el sudeste sobre todo asiático hay experiencia muy valiosa y me parece que en eso con las epime y demás se está trabajando por un muy buen camino siguiente y última la construcción de espacios de diálogo y articulación como los que estamos generando y un ejemplo que quería comentar rápidamente es el Vintech que se presentó hace muy poquito donde para mí es muy interesante ese hub no solo por lo que implica en materia de transformación digital para las pymes sino también por la importancia de la articulación público-privada desde el origen y público-pública haber iniciado este proyecto que entendemos que tiene un potencial enorme dentro del sector privado desde Adimra con sus cámaras sectoriales especialmente Cadiel pero también con el Ministerio de Desarrollo Productivo en particular la Cepime y la agencia de I más D más I nos marca un formato que entendemos desde Adimra es vital para llevar adelante políticas de desarrollo que se mantengan en el tiempo y que en definitiva generen un mayor potencial en términos de industrialización y por ende un desarrollo sostenido y más equitativo así que era un poco eso la presentación que quería transmitir espero que no que Laura haya respetado los 15 minutos y si no te pido disculpas pero bueno eso bueno y desde Adimra acompañar obviamente y estamos a disposición para cualquier pregunta que se quiera hacer bueno muchas gracias Sebastián la verdad que gracias por la presentación muy bien de tiempo todos así que excelente y me quedo también con la importancia de construir capacidades tecnológicas como un proceso complejo de largo plazo pero estratégico para poder llegar a los nuevos desafíos tecnológicos en el sector industrial y bueno estas acciones coordinadas en distintos ejes digamos y la estrategia es muy interesante me quedo también con ese tema además de los otros que mencioné de los casos de Daniel y Juan José del trabajo en red aparece la importancia de las instituciones del entorno de apoyo y asistencia a MIPIMES para la asociatividad aparece en todos los casos que hemos visto hasta ahora para finalizar con las exposiciones ahora sí y de los invitados de hoy le vamos a dar la palabra a Esteban Cacín a quien ya conocen porque ha compartido y moderado los encuentros de este seminario también y hoy nos va a contar el caso de CIDENTER entre otros aportes importantes dada su gran experiencia así que bienvenido nuevamente Esteban te damos la palabra bueno gracias Laura y saludo a todos los participantes y a los miembros del panel bueno esta charla originalmente la tenía que dar nuestra amiga y colega Mari Borghi pero en estos días no está bien de salud lo mismo Marcos del centro están contagiados no lo sabemos del todo bien espero que se repongan lo antes posible y que no sea nada que sea una gripe o cosa parecida es muy probable que estén entre la audiencia pero bueno no era el caso de exponer hoy pasamos un poquito la próxima lo que yo voy a contar es una presentación original de Mari no la he retocado ni nada por el estilo yo he tenido la suerte varias veces de estar con ellos ahí y hacer algunas actividades conjuntas entre otras un paper que estuvimos en su momento con Héctor Castelo Mijal Sass y la propia Mari e incluso hicimos un video por lo tanto es un caso que conozco bastante bien bueno acá también Sebastián cuando hizo su tesis para el posgrado en su momento también trabajó sobre las parejas que es un lugar muy interesante y yo me voy a referir solamente al centro tecnológico siguiendo la lógica que nos estableció Mari como ustedes sabrán esto forma parte del clúster de la maquinidad agrícola justamente uno de los primeros grupos empresariales en autodenominarse clúster y en tomar una forma asociativa y en generar una organización propia formal para llevar adelante sus acciones y en conformar un centro tecnológico entre los integrantes de la fundación es un caso bastante peculiar por eso en su momento se ha estudiado mucho hay varias tesis de grado y posgrado sobre el tema y bueno por eso también los invitamos a participar de esta conferencia el radio de empresas el radio de empresas en las cuales esto está incluido es amplio ahí está marcado alrededor de mil empresas del sector el sector está más diversificado como lo era en un principio porque bueno los cambios tecnológicos y de mercado lo han llevado a eso pero el número es evidentemente muy importante y tiene una una presencia firme en esas cuatro ciudades que están ahí nombradas las rosas las parejas Amstron y Marcos Juárez tres de Santa Fe una de Córdoba otra más en las parejas se creó en su momento el centro tecnológico llamado CIDETER que es el clúster de la maquinaria agrícola con 358 empresas que conforman el núcleo central otra más esto es un centro o una actividad más que un centro que tiene muy larga data desde el año 84 ahí todavía tenemos ahí fotos de Mari cuando lo llevaba adelante muy muy interesante y no no quiero generar mucha historia sobre esto pero sí es decir que en el año 2000 ahí nace la fundación CIDETER se crea la unidad de vinculación tecnológica del sector y se institucionaliza en el 2006 el conglomerado de máquinas agrícola por lo tanto si bien como centro tecnológico esto ya tiene más de 30 años el clúster como tal está cumpliendo sus primeros 20 y en el 2011 es cuando se inaugura el centro tecnológico otra más el CIDETER como centro empresarial para el desarrollo empresarial justamente tiene una gran cantidad de actividades muchas coinciden efectivamente con las que nombró Sebastián recién ellos las o el grupo de la siguiente manera internalización de empresas capacitación formulación de proyectos servicios tecnológicos y gestión vamos a ver algunos de estos pilares o servicios que ofrece CIDETER desde el punto de vista de la asociatividad que justamente es lo que veníamos a contarles ahora otra más para simplemente hacer una una síntesis de que cuál es la lógica del CIDETER este centro tecnológico dentro del clúster es poner en práctica un poco lo que se va a llamar el triángulo de sábato como se nombró alguna vez creo que Silvina Mochi lo hizo en su momento o en otra visión la triple hélice pero en definitiva esta conjunción de estado empresa y sistema tecnológico el CIDETER es una gran herramienta de vinculación territorial institucional empresarial y generando infinidad de proyectos bueno digo infinidad pero son 1145 en este tiempo es mucho sobre todo porque es un centro con una estructura de gestión relativamente sencilla o de muy poca dotación de personal y por lo tanto muy eficiente para manejar y desarrollar todos los proyectos que ellos llevan adelante y otra más aquí vemos en parte algunos de los logros que han tenido que tienen que ver con el desarrollo de autopartes por su obra robotizada dispositivos distribuidos eléctricos de semillas diseño y desarrollo de un sistema automático en movimiento continuo es decir es un centro tecnológico con una fortísima imbricación en el tejido productivo sectorial local territorial con muchísimas muchísimos logros que tienden a empujar la innovación y el desarrollo tecnológico en sus empresas otra más y aquí a esto me quería referir fundamentalmente no sé si voy a tener mucho tiempo pero lo voy a hacer lo más rápido posible Laura sabrá entender como esta es la visión que tiene el CIDETER de su desarrollo no tanto año a año sino por la generación de nuevos escalones nuevas complejidades nuevas desafíos a ser resueltos por el clúster de manera asociativa desde la contratación de servicios pasando por organización de eventos hasta llegar en el último nivel el más sofisticado de todos diseño y marca en común en este desarrollo hay unos hitos la creación de la fundación las misiones al exterior la puesta en marcha del centro tecnológico el agro showroom que es una actividad muy particular creada por CIDETER y el SEGMA y el proyecto 315 que es una de las últimas novedades que desarrollaron ¿otra más? bueno una de las primeras actividades fundamentales de manera asociativa que lleva adelante el clúster y el CIDETER ha sido la promoción y comunicación de productos que se fabrican en el núcleo de empresas que lo conforman con la lógica siempre de generar exportaciones es un clúster y un centro tecnológico con una mirada muy puesta en el exterior ya sea para exportar productos para organizar misiones en el exterior como para de manera inversa recibir en la Argentina en el campo local y en las industrias locales compradores de otras nacionalidades esto ha sido una de las tareas más interesantes ¿otra más? por ejemplo la realización de un consorcio Maquinagros ahí está expresado que en su momento contó con el apoyo del Ministerio de Producción de Santa Fe el CFI y la CEPIME en la conformación de ocho grupos exportadores generando instrumentos para la oferta exportable esto se hizo siempre de manera asociativa ¿otra más? por favor bueno aquí tenemos por ejemplo en los niveles de complejización del desarrollo del clúster y de su desarrollo tecnológico la forma en la cual la fundación y el clúster se han ido involucrando vinculando con otras instituciones de muy diversa índole dentro del que hacer no solamente el desarrollo tecnológico también de la gestión gubernamental local provincial las universidades e incluso con instituciones como IRAM o INPI que si bien promueven en cierta medida la innovación son un poco colaterales a este desarrollo pero aquí se encuentran municipios se encuentran universidades se encuentran instituciones públicas se encuentran instituciones privadas se encuentran instituciones del conocimiento otra más en el 2006 justamente hay un paso muy grande que da el centro que es frente a la pregunta de dónde querer estar en el futuro generar mayor grado de competitividad del conglomerado y por lo tanto ahí se construye se ve un poco la placa a la derecha un poco el render de lo que es el CIDETER por lo tanto se pueden proponer nuevas metas como alcanzar una exportación del 20% de la producción lograr una disminución del 15% del 20% de los costos de producción y contar con el centro tecnológico actuando como unidad de I más D más I del conglomerado y esto efectivamente se fue concretando a lo largo del tiempo aquí evidentemente hubo aporte de los socios hubo aporte de los gobiernos locales hubo aporte de organismos internacionales para que esto se pudiera concretar otra más por favor bueno con respecto al centro en sí mismo ahí tienen imágenes tanto internas como externas del mismo con lo que yo contaba la fuerte participación de muchas instituciones en su desarrollo otra más por favor bueno aquí una de las actividades principales que tienen que ver con la asociatividad que logra el clúster que es la pregunta ¿cómo se muestra en el exterior o en la Argentina algo tan complejo como un conjunto de maquinarias muy grandes muy pesadas etcétera en la actividad agropecuaria en un campo ¿cómo ocurre ese proceso? y por lo tanto lo que se empezó a generar fue esto que ellos van a llamar el agro showroom de la maquinaria agrícola con la final de mostrar el potencial del complejo industrial agrícola mostrando tanto técnicas como la siembra directa o para el cultivo la cosecha el almacenaje o por otro lado potenciar la exportación de la maquinaria agrícola y de sus agropartes y de esa manera generar conjuntamente un espacio un mecanismo de intercambio con potenciales compradores del exterior ¿otra más? aquí algunas de las fotos hechas de esas actividades una muestra en Santa Fe rondas de negocios otra más así no 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 nos detenemos mucho en las fotos bueno aquí una muestra cabal de algo que se viene hablando mucho en el seminario y hoy se ha dicho también lo resaltó Laura recién el tema de la interacción público-privada acá hay mucha interacción privada-privada y hay mucha interacción público-privada y hay mucha interacción entre producción y conocimiento para decirlo de alguna manera ¿sí? aquí están los participantes de esta iniciativa llamada Agro Showroom y todo esto con una una serie de actividades de lobby en el buen sentido del término de vinculación de relaciones públicas que han logrado sumar instituciones que muchas veces no actúan de manera alineada o incolumnada ¿otra más por favor? bueno aquí también tenemos más en detalle quienes han participado en estas actividades otra más acá para que se vea el impacto que tuvo el Agro Showroom en el desarrollo de las exportaciones de la producción del clúster fíjense que en el año 2005-2006 cuando se realiza a partir de ese momento es cierto no es una razón o causa única la existencia del Agro Showroom tiene que ver con políticas macro políticas meso micro situaciones internacionales pero efectivamente se produce un salto grande en la exportación del conglomerado tal es así que como yo mostré unas diapositivas antes la idea era llegar al 20% y en algún se ronda eso con años del 31 25 30% del total de la producción como exportación ¿otra más por favor? bueno voy a tratar de ir un poquito más rápido esto es yo cuando cuando hice en su momento el estudio el trabajo fue de lo que más me entusiasmó porque es muy raro encontrar que tres firmas habitualmente competidoras entre sí puedan unirse y entre ellas hacer un mismo o único modelo de maquinaria agrícola y en este caso eso se logró se logró por iniciativa mutua recíproca entre las empresas y el centro tecnológico de esa iniciativa Apache Cruchanelli y BHB tres empresas líderes del sector se unieron para hacer un modelo común llamado en su momento 315 para los que nos dedicamos al tema de la asociativa ahora no lo digo como si fuera Mari Borges sino como viéndolo de afuera es un poco el sueño del trabajo asociativo cooperativo en este mundo es un poco lo que se ve en el modelo italiano y en otros modelos muy virtuosos en los cuales efectivamente diversas empresas pueden unirse para hacer un producto diseñarlo y venderlo otra más por favor bueno otra iniciativa asociativa cada vez más compleja fue realizar campos experimentales en Sudáfrica en este caso ya no es quien viene de afuera a visitar nuestro campo y nuestras potencialidades de producción de la maquinaria sino es ir hacia un lugar donde se produce muchísimo el sector agropecuario que habitualmente estaba acostumbrado a adquirir tecnología de otros países lo que vio en su momento el clúster y la fundación CETER fue había un mercado muy interesante pero tenemos que llevar nuestros productos y ponerlos en marcha y hacerlo funcionar y efectivamente eso fue lo que se hizo la idea de tomar unos campos experimentales y hacer funcionar la maquinaria en esos lugares y poner en contacto profesionales y empresarios tanto argentinos como sudafricanos otra más ahí algunas imágenes de lo que ocurrió adelante otra más perdón estamos ah muy bien tenés razón tenés razón un minuto más pasamos eso pasamos más por favor así llegamos al final otra más adelante pasamos la foto más rápidamente bueno la anterior y pasamos a las reflexiones esto es un poco el saldo de crecimiento que tuvo el clúster desde la primera experiencia de de esta forma de exportar digamos y de darse a conocer que pasó de 4 millones de dólares a 13 millones de dólares un 68% de 6 años y las reflexiones finales que las voy a pasar rapidísimo uno el motor del clúster fue y es el proceso de innovación y asociatividad muy en línea con lo que decía recién nuestros colegas estos proyectos asociativos se basan en la confianza un intangible fundamental y la innovación y la asociatividad son la clave para poder insertar y o mantener el clúster en el mercado externo con esto termino disculpen si me extendí demasiado creo que ya con lo que hemos mostrado estamos más que bien lamento si queda alguna pero me parece que con lo que ya hemos dicho estamos muy bien así que doy paso al cierre y las preguntas muchas gracias gracias Esteban digo muy buena la información que nos compartiste y un saludo para Mari también que no pudo acompañarnos hoy ahora vamos a hacer un breve cinco minutos para algunas preguntas que nos hicieron y después ya esperamos el ingreso del secretario la primera pregunta por parte de Sergio Pérez Rossi para Daniel Frana si tuvieras que poner el acento en los facilitadores del proceso y en el capital relacional detallado ¿quiénes serían los que dispararon fogonearon y contribuyeron a sostener este proceso? si podrías mencionar tres capacidades que resaltarías Bueno vamos a contestar lo más rápido posible yo entiendo que entiendo que podríamos dar tres tres capacidades que me parecen claves por lo menos en el proceso que nosotros contamos y creo que entiendo también en los relatos de las otras de los otros expositores yo creo que hay que tener un abordaje sistémico es decir poder entender la complejidad del momento de los cambios poder tener capacidad para dialogar y para articular ese es un elemento central yo creo que debe haber en cada una de las en cada uno de los procesos que uno puede estar contando siempre hay personas con una gran capacidad para dialogar para para convencer para articular y fundamentalmente después la capacidad para poder construir una visión compartida es decir esa visión esa idea de trabajar juntos y de poder imaginar un camino un recorrido al que se puede trabajar que se puede alcanzar creo que esas serían tres condiciones que no excluyen otras pero a mi criterio pueden ser importantes bueno muchas gracias Daniel ahora hay otra pregunta para Sebastián pero para también para los demás participantes de parte de Gerardo Virado ¿cómo se articula la asistencia desde el centro para una pyme o startup que presenta una idea o producto en relación a la utilización de un nuevo material o cambios en proceso productivo ¿cuál es el costo de esa asistencia o cómo es el esquema de trabajo que se utiliza desde la red si es necesario estar adherido al centro ¿cuál es el esquema? ok bueno te comento porque como mencionaba recién Daniel también la forma de abordaje son diferentes a ver nosotros trabajamos por un lado fuertemente cerca de las empresas esto es ir a hacer relevamientos detectar nosotros le llamamos detectar oportunidades de mejora basadas en servicios tecnológicos en promover la innovación y para eso va un equipo multidisciplinario con capacidades o habilidades en diferentes temáticas porque muchas veces la pyme por ahí no tiene tan claro dónde es el problema por ahí sabe dónde qué dificultad está teniendo no puede ganar un nuevo mercado está perdiendo frente a la competencia pero por ahí piensa que su problema está en un lugar y cuando uno indaga más encuentra que quizás está en otro pero para aquellas empresas que están realmente que ya tienen focalizado cuál es su problemática nosotros tenemos por un lado obviamente tienen que nosotros trabajamos para las empresas que están representadas por Adimra por las empresas básicamente metalúrgicas obviamente también hemos tenido casos concretos de empresas que no son del sector y las hemos atendido porque como les mencionaba había capacidades que por ahí otras cámaras del plástico de la madera de textiles y demás no lo tenían y articulamos con esas cámaras y con las empresas del sector tenemos una web y tenemos una ventanilla única en la cual la empresa a partir de su problemática se registra ahí se atiende una de las personas del equipo de trabajo se tienen reuniones en este caso ahora virtuales y no presenciales y desde ahí se empieza a construir el proyecto salvo que sea algo muy sencillo en el sentido de un servicio más tradicional necesito un prototipado necesito tal ensayo de compatibilidad electromagnética por ejemplo o demás los otros son proyectos muy llave en mano y particulares por lo tanto hay que trabajar junto a la empresa durante todo durante todo el estadio y respecto a los costos en el caso de las empresas metalúrgicas de Adimra que están asociadas a la entidad el costo es fuertemente subsidiado por la entidad porque entiende que ese aporte que hacen las empresas una contraprestación muy importante desde la entidad es ayudarlas a promover su innovación siempre decimos lo mismo trabajamos sin fines de lucro pero sin ánimos de pérdida escuchaba por ahí que se hablaba de la autosustentabilidad nosotros buscamos precisamente entendiendo un tercio un tercio un tercio llamémosle entendemos que sin el aporte de las políticas públicas dar saltos cualitativos y cuantitativos en términos de inversiones es muy difícil la entidad pone como les decía de manera asociativa con estos aportes los recursos para mantener el día a día de muchos de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en los centros y también la empresa obviamente paga de acuerdo al proyecto en particular una suma de dinero porque entendemos también que hay que poner la propuesta en valor para que la pyme también entienda las horas hombres las horas de trabajo que hay involucradas bien y también quería que juan jose también nos cuente la experiencia desde el centro tecnológico de la plata con respecto a la misma pregunta el audio juan jose en nuestro caso es digamos vamos a ponerlo en el terreno de si se puede decir somos chicos somos cinco empresas privadas sin ningún tipo de aporte y lo que hacemos y que nos hace sustentables en función de la capacidad que tenemos de mecanizado en algunos productos que tienen un rendimiento económico mejor que en otros hemos hecho digamos la asistencia con recursos propios o sea ha venido alguien a resolver o a pensar un proyecto el de la tituladora por ejemplo es una como decía recién Sebastián no es gratuito obviamente porque no es imposible entonces se pagan los materiales una X elemental valor por la hora máquina que se utiliza y el resto del tiempo que es el pensar desarrollar todo lo que conlleva generalmente no se cobra pero eso es porque somos como somos y lo hemos podido venir más o menos haciéndolo flotar el 2019 nos cortó esa posibilidad porque hubo cero ingreso desde una actividad importante que venimos haciendo fabricar elementos para intercambios de calor y ahora estamos bueno los socios que vienen con la idea todo lo que comentamos se hizo con muy pocos recursos obviamente con los recursos necesarios para que podamos estar o sea no pero es lo mínimo indispensable o sea es un consorcio de cooperación no hay fines de lucro pero tenemos que estar entonces el estar tiene una hoy para nosotros tenemos un gran problema porque tenemos más cosas para hacer que las que podemos con los recursos que tenemos o sea hoy necesitamos personas y necesitamos equipo que se comentaba que se nos cayó en su momento que es un torno pero es una cosa muy simple pero nosotros venimos recién arrancamos en el 17 por allá por abril marzo y este abril y estamos en el 2020 como estamos con todo lo que pasó 18 19 y el 20 que nos pegó muy fuerte ahora tenemos una ventana de oportunidad terrible y a cosas relativamente chicas le damos solución hoy estamos por ejemplo con emprendedores que hacen electrónica dedicada al 4.0 en la que ya están utilizando equipamiento estamos queriéndolos ayudar para cambiar de material cambiar el proceso de producción y no hemos tenido el tiempo por la falta de recursos de conectarnos con todos ustedes o sea nosotros sentimos una gran deuda pero es más problema quizás de no haber podido movernos porque los que somos nos comen el día a día entonces esos tiempos de averiguar de qué se puede de qué no se puede tenemos una capacidad técnica entre todos los socios importantes lo primero que hacemos es recircular entre nosotros las necesidades tenemos una empresa de ingeniería con mucha fortaleza tiene 25 ingenieros dedicados exclusivamente a hacer ingeniería lo cual no es poca cosa y eso nutre y genera la posibilidad de hacer asistencia pero lo hacemos de forma autónoma y no hemos vuelvo a repetir que se entienda en el buen sentido la falta de recursos de personas y no tenemos departamentos como para poder decirle bueno encárgate de esto lo hacemos y todo lo que está a la vista se hizo acá y hemos solventado y seguimos solventando lo mínimo indispensable para que un emprendedor o una empresa pueda quedarse para resolver el problema tenemos que apalancarnos en la ayuda institucional que justamente lo de ustedes es primordial y esencial para que esto pueda seguir evolucionando así que bueno muchas gracias Juan José hay algunas preguntas más que las vamos a tener en el chat pero bueno dada la hora queríamos agradecer a todos los expositores que han participado hoy muchas gracias a todos y también a todas y todas quienes les recuerdo también que tienen la encuesta para que puedan contestar allí de los seminarios ahora para dar el cierre de este ciclo bueno le vamos a dar la palabra ya está conectado Guillermo Merediz el secretario de la pequeña y mediana empresa y los emprendedores de la nación así que Guillermo bienvenido le damos la palabra a ver el audio estás con audio pero no se se escucha cuando se encuentra habilitado el audio quizás igual aprovecho para hacer un un breve repaso de todo el ciclo que trabajamos los esquemas asociativos y clúster productivos las definiciones modelos beneficios y también el abordaje de la asociatividad como estrategia de productividad PYME tuvimos varios expositores desde el inicio del ciclo hemos abordado el desafío para el diseño de políticas públicas orientadas a este abordaje estratégico también el enfoque integrado digamos de PYME tecnologías innovación y agrego en base a lo que tuvimos hoy territorio también la importancia del entorno al territorio y otras cuestiones como el diálogo los consensos y la articulación entre todos los actores con sus diferencias y heterogeneidades también también en el segundo encuentro abordamos algunas iniciativas asociativas de los últimos años en prácticas locales e internacionales ahí quería aprovechar porque había algunas preguntas que no pude hacer ahora mientras esperamos a Guillermo relacionadas también a las formas jurídicas de cuál es la forma jurídica adecuada digamos de los centros equipos creo que también fue un tema abordado en otros seminarios del ciclo en el segundo encuentro le contaba las experiencias asociativas nacionales e internacionales también en el tercer encuentro otras experiencias relacionadas a etapas de integración ciclos de madurez de los clústeres y sistemas productivos locales la integración y también la mirada del desarrollo económico territorial la historia de la red de los centros y sus características y hoy pudimos ver los casos concretos cómo llegan a las pymes la importancia de su vinculación con el territorio y el entorno ahora sí lo tenemos nuevamente Guillermo creo que sí ahí estamos excelente muchas gracias gracias Laura un saludo para todos y todas la verdad que es un gusto para mí estar en este encuentro por la temática es una temática a la cual le tengo una afinidad muy particular la verdad que quiero saludar a Esteban Cacín a Sebastián Kosakov a Juan José Romero a Daniel Frana por las presentaciones la verdad que muy muy importante poder contar con con expositores de este nivel un gusto también haber llevado a cabo esta esta iniciativa con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la CEPAL dos instituciones que vienen trabajando hace muchísimos años la agenda de competitividad en esta perspectiva integral que nos resulta tan afina nuestra mirada de cómo hay que abordar el desarrollo productivo así que saludar a todos y a todas la verdad que saludar a todo el equipo de la subsecretaría de productividad que viene haciendo un esfuerzo muy significativo también en esta situación de pandemia para poder llevar adelante toda esta enorme agenda de trabajo saludar a Pablo a Laura a Daniela Moya y a través de ellos también a todo el equipo de la secretaría la verdad que nosotros entendemos justamente que en esta situación difícil y compleja que vive la Argentina en esta situación que la verdad que es de incertidumbre total hoy me tocó acompañar al presidente y al ministro Matías Culfas a una actividad a una empresa que está llevando a cabo una inversión muy importante en la provincia de Buenos Aires lo que lo que venimos charlando en forma permanente hay una situación de mucha incertidumbre del manejo de una situación tan compleja como una pandemia como esta situación que nos ha tocado el COVID pero también lo que ha demostrado esta situación compleja es las enormes potencialidades y las enormes capacidades que tiene nuestro país que tiene nuestro entramado productivo que tiene todo nuestro sistema científico tecnológico que lo ha que lo ha demostrado en esta situación compleja para producir mucho de los bienes y servicios y de soluciones tecnológicas que se necesitan para para poder abordar una situación tan compleja lo decimos siempre la Argentina hoy produce 23 de los 24 insumos que la Organización Mundial de la Salud plantea que un país tiene que tener para estar al frente para poder abordar un capítulo como el de la como el de la pandemia así que la Argentina tiene que pararse sobre ese universo productivo sobre las pymes sobre las universidades sobre los centros tecnológicos hoy sé que estuvieron trabajando particularmente esta temática es una mi tesis de maestría es especial justamente aborda el capítulo de los centros tecnológicos he conversado con varios de los expositores para poder hacerla y me he apalancado en muchos de sus conocimientos también para poder abordar la temática así que simplemente para cerrar dos aspectos en relación a la temática nos resulta central es para nosotros va a ser un eje estratégico de nuestro abordaje los sistemas productivos locales la agenda territorial el desarrollo productivo se produce en un territorio se genera y se desarrolla en ese ámbito territorial y por eso para nosotros es tan importante poder abordar la complejidad que esto implica en definitiva lo que les quiero plantear es que todas las políticas públicas que estamos poniendo en marcha que hemos puesto en marcha en estos tiempos de pandemia y todo lo que vamos a estar haciendo en la próxima etapa en la etapa de la reactivación productiva va a tener un eje en la asociatividad en el desarrollo territorial en la agenda de promover sistemas productivos territoriales son parte de la concepción que tenemos de la política pública entendemos que las mejores prácticas que las mejores experiencias a nivel mundial de desarrollo productivo de política industrial justamente establece una mejora de competitividad al establecer estos entramados institucionales la semana que viene o en los próximos 10 días vamos a estar poniendo en marcha con todo el equipo con Laura y con todo el equipo de la Secretaría una herramienta que para nosotros es muy importante que tiene que ver con el rol de las universidades de los centros empresariales para poder ser el músculo central para poder traccionar acompañar y fortalecer las cadenas productivas fortalecer las pymes nosotros creemos que la Secretaría Pymes que es una institución de la política pública productiva en la Argentina históricamente tuvo un rol muy importante en su vínculo con los gobiernos locales y provinciales y también con todo lo que tiene que ver con las agencias con las universidades y vamos a profundizar un proceso muy potente de cara a lo que viene para articular esta agenda en territorio y también en el corto plazo estamos recuperando uno de los programas históricos del ministerio y que estamos haciendo un nuevo programa está calzado sobre toda la agenda de los sistemas productivos locales para poder fortalecer los clúster los grupos asociativos las cooperativas toda la agenda de esta lógica de articulación que creemos que es necesariamente la forma en la cual tenemos que pensar la política productiva en la Argentina en definitiva este es un seminario es un espacio de articulación y de capacitación pero para nosotros es parte de una política integral es eso lo que queremos poner en marcha muchas de las devoluciones que he tenido de cómo han ido el curso ya vislumbran y comparten esta forma de abordar la política pública más de 200 participantes en cada uno de los seminarios y estamos convencidos que va a ser además mucho más participativa mucho más federal que es parte del desafío que tenemos que tener y esta es la agenda que nosotros queremos compartir con ustedes de cara a todos los desafíos que la Argentina tiene así que agradecerles nuevamente felicitarles a todos por la participación al equipo por el enorme esfuerzo y y y decirles compartirles que tenemos una mirada muy positiva de lo que la Argentina tiene de cara a lo que viene estamos avanzando en este contexto muy complejo en una situación que ya venía siendo compleja pero que estamos convencidos de que viene un proceso para adelante virtuoso anclado en el desarrollo productivo en el empleo en las pymes y eso estoy convencido que lo vamos a hacer juntos así que un gran saludo para todos y para todas bueno muchas gracias Guillermo y damos por finalizado este encuentro y el ciclo así que gracias a todos y todas por haber participado y estar conectados salud gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.